Buenas, buenas. Bienvenida. Hola Melvin, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, gracias. Buenas, buenas. Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando. ¿Cómo estás? ¿De dónde estás viendo la clase? De Lima, Perú. Bien, tengo una alumna que está en Perú. Contame, ¿estuviste ayer en la clase? No, recién, primera vez. Bien. Buenísimo, voy a tener un poquito de paciencia. Mientras lo demás se conecta. Tengo una cámara pequeña que quiero aprender a usarla. Contame, contame, a ver. Es una Lumix GX850. Uy, genial esa camarita compacta, pero con todos los chiches. Sí, tiene modo manual. Tomas fotos muy bonitas. Así es. Ayer vimos la clase de modo manual. Es una clase que vas a poder ver grabada en el grupo de Facebook. Guau. Sí. Ayer te perdiste esa, que sería lo ideal. Hoy vamos a ver una de reglas de composición. Ya. Esta, no necesitamos tener nuestra cámara, pero vamos a ver unos conceptos que nos permiten hacer que las imágenes que tomamos sean más atractivas. ¿Sí? Claro. Bien, ahí los que están en vivo por Facebook, si quieren agregarse, les voy a dejar ahí un link al Meet. Si lo quieren ver por Google Meet, ¿sí? Les voy a dejar ahí el comentario. Tienes una hermosa cámara. ¿Qué ISO tiene como máximo esa camarita? Esto tiene, a ver. Tienes alguna herramienta de ISO que... Acá veo que tiene hasta 3200. Genial. Sí. Yo uso normalmente cuando salgo al campo. Sí. Siempre lo pongo en 100. Lo pongo, la velocidad lo pongo 200. Y el otro creo que es F8. Ese es el diafragma, ¿verdad? Sí. Siempre lo pongo en 8. Cuando salgo al campo. Y ya dependiendo, cuando veo que está que oscurece, ya lo bajo a 4, a 3.5. Sí. Y solo subo a 200, dependiendo. ¿Qué lo hago? Así. Dependiendo la luz que haya en el ambiente. Está perfecto. Por lo menos la idea que tenés es correcta, ¿sí? Y, bueno, eso lo aprendí viendo, entrando en el YouTube, así. Sí me salen fotos bonitas, ¿ah? Bueno, ¿sí es el tema de la profundidad de campo? No, ese sí me falta. Eso no sé. Solamente sé eso, nada más. Hasta ahí llego. Bueno, eso lo estuvimos viendo ayer, que es justamente cuando vos modificás el número F. Ya. Que vos lográs que pase más. Y menos luz, también modificás la profundidad de campo, que es el área ahí donde todos los elementos están enfocados. Si el diafragma está más abierto, el área es más pequeña, entonces vos enfocás un elemento y el resto se desenfoca. Ah, qué bueno. Ese sí no queda. Claro. Y si vos, por ejemplo, querés que todo salga nítido en la escena, cerrás el diafragma, entonces vas a ampliar la profundidad de campo. Vas a enfocar un elemento y el resto también va a salir enfocado. Es gradual y depende qué tan abierto o qué tan cerrado tenemos el diafragma. Bueno, buenas, buenas, bienvenido. Sí. Estamos esperando que se vaya entrando. Hoy estamos transmitiendo también en el canal de YouTube. Ah, no tienen el link. Un segundito. Por qué bien, así que más temprano lo pasamos. Un segundo, se lo pasamos de vuelta. Acá mi cámara, el lente dice 12-32. ¿Eso qué es? ¿Cómo, cómo? En mi lente. Sí. En esto de acá. Ahí dice 12-32. 12-32. 12. 1, 2, barra 3, no. ¿Qué diga 12? A ver. O sea, ahí no se ve. Ahí dice. Ahí está. Acá, mira. Lo voy a poner. Mostrame, Melvin. Buenas, buenas. Claro, había pasado el link más temprano. Y ahora lo volví a publicar. ¿Cómo andas, Rodrigo? Muy bien. Muy bien. Bienvenido. Ahí Melvin me está queriendo mostrar. A ver, 12. Ah, bien, bien. Es la distancia focal. Ah, dice la distancia focal. Ay, ay, ay. 12 milímetros a 32 milímetros. Es decir, no sé su nombre. ¿Hay tantas cosas que no sé? Bueno, todo se aprende, todo se aprende. Para eso estamos acá. Yeshua. Así se dice. ¿De dónde nos estás viendo? Y aquí ya será Friki Mem. ¿De dónde nos están viendo? Buenas tardes. Soy aquí de la Ciudad de México. Buenísimo. Bienvenido. Y bueno, por ahí ya hay algunos oyentes. Bueno, somos poquitos hoy. Vamos a comenzar. Vamos a dar unos cinco minutos. A ver quién más quiere entrar. Y comenzamos con la clase. Así que es muy importante. ¿Tienen idea algo de lo que es la composición de imagen? Algo. No mucho. Lo que yo me imagino es básicamente tratar que la imagen sea llamativa para los humanos, creo yo, ¿no? tal cual. Es la descripción técnica. que van entrando. Vamos a permitir. Buenas, 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 bienvenidos. Ahí se va armando. Se va armando el baile, decimos por acá. Bienvenidos. Los últimos que se agregaron. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mientras, si quieren contar de dónde están viendo. Así voy aceptando a todos. Bueno, yo les voy contando yo, entonces. Ahí está, de Uruguay. ¿Cómo estás? Pegadito, pegadito. Bueno, mi nombre es César Cabanillas, Chile. Tenemos otro chileno, Rodrigo. Mi nombre es César Cabanillas. Bueno, fotógrafo de hace muchos años. Profe de fotografía también de hace muchos años. Y la idea con estos videos es poder promocionar los cursos que mes a mes voy abriendo. ¿Sí? Allá hace dos meses que no abro ninguno, de Colombia. Y vamos a comenzar de vuelta. ¿Sí? Son cursos muy completos, donde vamos directamente al punto. No damos muchas vueltas. Es la información necesaria que necesita tener cualquier fotógrafo para desarrollar cualquier actividad dentro de la fotografía. Es un curso de 32 clases. Es una hora por semana. Son ocho meses. Así que es bastante largo. Pero con mucha información. Ese curso consta de cuatro etapas. La primera etapa es el manejo de la cámara, ¿no? A manejar nuestra cámara tanto automático como manual. El hecho de poder manejar la cámara manual nos va a permitir tener confianza y poder lograr esa foto que tanto queremos hacer. ¿Sí? Sin dudar. Eso es importante. Pero también es muy importante conocer la luz. Pero también es muy importante conocer la luz. Por eso en la segunda etapa vamos a conocer el accesorio dedicado, que es el flash. Vamos a conocer la luz. Vamos a conocer la luz de la manera en que la mira el fotógrafo para poder lograr esos ambientes, ¿no? O poder comunicar, logrando esos ambientes, comunicar una idea. Y después todos los efectos de iluminación que tan atractivo hacen la imagen. En la tercera etapa vamos a hablar de composición, que es lo que nos toca hoy. Hoy vamos a conocer las reglas. Pero en el curso vemos la composición como conceptos. Como toda regla, si el fotógrafo va a guiarse, ¿no? Por las reglas. Y si todos los fotógrafos se guían por las mismas reglas. El resultado de las imágenes va a ser muy parecida, ¿verdad? Entonces en el curso conocemos la composición como conceptos. De una manera más amplia, más abierta. Entonces ahí es donde el fotógrafo puede desarrollar su propio estilo. Y, nada, conocer realmente la gran herramienta que es la fotografía a la hora de comunicar. Y al final vemos lo que es Lightroom y Photoshop. Los programas que hoy es esencial. Van de la mano de una cámara fotográfica. Estos programas que nos permiten mejorar nuestras fotos, ¿sí? Hoy es imposible no usar un programa que nos permita ajustar. O darle ese toque final a nuestras fotos, ¿sí? Ese estilo particular. Y más aún hoy, con todas las herramientas nuevas de inteligencia artificial. Que ha sido un auge terrible, un cambio más. Venimos entre cambios y cambios. La tecnología hace que avance muy, muy rápido. Esta es la fotografía. Ya lejos quedó la fotografía analógica. Que hoy más que nada se puede utilizar como para tener una experiencia, ¿no? Bueno, de los presentes, ¿alguien tuvo la posibilidad de sacar fotos con películas fotográficas? ¿Sí? Bien. Tenemos más de 30, más de 40 algunos. Con Zenith, mirá. Bien. Bueno, somos los que somos. Si alguien más se agrega, los vamos a ir aceptando. Vamos a tratar de comenzar. La idea es que quede grabada la clase también. Se está transmitiendo en YouTube. Así que, peinense un poco. Me formó en Zen. Que vamos a comenzar y, bueno, lo van a estar viendo. La idea un poco es compartir, más allá de transmitir esto de los nuevos cursos que estoy y que voy a abrir. Rodrigo ya confirmó. Hay otro que está por confirmar. Son cupos chicos, ¿sí? Cinco o seis personas. Con eso comenzamos. Todos los meses abro un curso nuevo. Esto les da la posibilidad que así en la virtualidad y en la distancia, si surge alguna situación que es normal y no puedan ver la clase en su día y horario, la puedan repetir en el siguiente curso que abro. Y, asimismo, también la virtualidad, la distancia, ¿no? Por ahí nos da un poquito de desconfianza, que cómo va a ser esto. Bueno, yo lo que les doy como garantía es una vez que terminan el curso, más allá de que hayan podido ver todas las clases o les falten algunas clases, de que lo puedan repetir las veces que quieran, ¿sí? Una vez que ustedes terminan el curso, lo van a poder repetir las veces que quieran. Hasta ahora tengo uno que va ganando que ya lo repitió dos veces. ¿Sí? No porque no entendió, le explica que tiene justo ese horario libre y, bueno, se crean unos lazos interesantes. Uno se conoce mucha gente, ¿sí? Las relaciones después de ocho meses, todas las semanas verse después de una extraña. Entonces, también se invita por ese lado. Bueno, ¿vamos con la clase? Vamos a compartir una imagen. Y comenzamos con la clase de reglas de composición. Bien, como les decía recién, la composición de la imagen, bueno, que es un tema para varias clases, se resumen en algunas reglas. Bien, confírmeme a alguien con el micrófono abierto, si se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Segundito. Bien. Ahí vamos. Bueno, voy a ir interactuando a medida que van entrando. Ahí está. Bueno, reglas de composición fotográfica. ¿Qué es la composición de la imagen? Yo les adelanto lo siguiente. Ustedes van a ver hoy una clase que tiene que ser un antes y un después en la fotografía. Si hasta ahora lo único que les preocupaba era manejar su cámara y lograr que, nada, que todos esos botoncitos, esos numeritos, uno ya los pueda dominar, ese es un primer paso y un pequeño paso comparado con lo que queda por delante, que es aprender a componer, hacer una imagen más atractiva, a adiestrar nuestro ojo fotográfico, ¿sí? Nadie nace sabiendo, mentira, que el ojo del fotógrafo es de una persona en particular. Todo se aprende, ¿sí? Todo se aprende. Así que, bueno, la importancia de la composición no es porque lo diga yo. Hoy lo pueden ver en el día a día. Yo quiero comentar lo siguiente. ¿Ustedes pueden sacar la cuenta de cuántas fotos ven por día? ¿Pueden decirme hoy cuántas fotos vieron en el día? Sea que le interese o no. Bastante. Quince, veinte. Quince, nada más. Sí. Bueno, son pocas, pero hay que mirar más fotos. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Seguramente en algún feed, en el muro de alguna red social, van pasando, ¿sí? Las fotos y se detienen en una en particular, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esa imagen tiene un atractivo en especial. Hay algo que les atrae. Y tienen que separar ese atractivo en dos cosas. Uno, es que si es la imagen en sí lo que les atrae. Presten atención a eso. ¿Qué quiere decir? Si el total de la imagen o lo que les atrae es algo que está dentro de la imagen. Es muy importante identificar si una imagen es atractiva por su contenido o una imagen es atractiva. Una fotografía, ¿no? Una fotografía es atractiva porque el sujeto fotografiado es atractivo. La cosa fotografiada es atractiva. Muchas veces lo primero que hacemos al principio, ¿no? En la fotografía empezamos a sacarle fotos a cosas que nos atraen. No sé, una moto, un auto, último modelo, una modelo bonita o un modelo bonito, ¿no? Entonces obtenemos una imagen con una cosa atractiva para el ojo del ser humano. Miremoslo de esa manera. Por otro lado, a veces vemos imágenes que no contiene un sujeto o un objeto en particular, sino que la imagen de por sí es atractiva. Los colores, las formas, ¿sí? La idea es poder identificar esas dos imágenes y entender por qué me atrae. Ustedes ahora, después de esta clase, no solamente van a aprender a volcar las reglas de composición en sus fotos, sino que también van a aprender a leer las fotos de los demás y comprender por qué les gusta. Cuando se detengan y vean una foto que les gustó, van a tratar de identificar qué reglas de composición contienen. Y de esa manera van a saber por qué les gusta. Y van a confirmar, ¿sí? El poder que tienen estas reglas. Y van a poder después aplicarlas a sus fotos. ¿Sí? Bien. Así que la importancia de la composición en la actualidad es tan importante como la fotografía en la actualidad. Hubo un cambio. Acá todos usan Facebook porque la mayoría se han contactado por los grupos de Facebook y demás. Pero seguramente recuerdan ese gran cambio cuando nace Instagram. ¿Sí? Facebook antes era muy parecido a Twitter. Mucho texto, mucho comentario. Hasta que nace Instagram donde era todo lo contrario. Era puramente fotos y muy poco comentario, ¿verdad? ¿Cuál fue la red social que se impuso sobre la otra? Fue Instagram. Es más fácil para el ser humano comunicarse con una imagen. Una imagen dice muchas más cosas que por ahí un texto. ¿Sí? Largo. Hoy vamos viendo Facebook y nos detenemos en la imagen y después vemos a ver qué dice, ¿verdad? Así que el problema de la imagen en la actualidad es muy importante. ¿Y cómo se van a destacar esas imágenes? Bueno, si están bien compuestas. Si esas imágenes contienen todos los condimentos para atraer la mirada del espectador. Si tienen todos los condimentos para comunicar una idea, comunicar una sensación, un sentimiento. ¿Sí? Esas son las imágenes más atractivas. Y simplemente siguiendo una serie de reglas se puede llegar a lograr eso. Es tan importante que hoy el fotógrafo es la única manera que tiene de destacarse del otro. Antes, con una buena cámara que me ofrezca buena calidad de imagen, yo me destacaba del fotógrafo aficionado, ¿verdad? Hoy no. Hoy tenemos muy buena calidad con cualquier dispositivo que tome fotografías. Un celular, una cámara, ¿sí? Todos nos ofrecen una buena calidad fotográfica. Entonces, la única manera que tiene el fotógrafo de destacarse del otro es componiendo mejor, logrando imágenes mejores compuestas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí tenemos ya una introducción. Pueden comentar, abrir el micrófono y si no, continuamos. Pero tienen que interactuar, ¿eh? No me dejen solo porque si no hablo, hablo y terminamos rápido. Componer es distribuir los elementos dentro del encuadre de una fotografía. Es determinar cuál es el objeto o el personaje principal de tu fotografía. Componer es distribuir dentro del encuadre. ¿Qué es el encuadre de una fotografía? Me adelanto un poquito y es esa porción de escena que nosotros capturamos, ¿verdad? De lo que tenemos adelante. Podemos decir que son esas cuatro líneas, dos horizontales y dos verticales, que recortan la escena. ¿Me explico? Y nosotros dentro de ese encuadre vamos a tener que ordenar todos los elementos que están en la escena. Podemos ubicarlos, correrlos, y si no los podemos correr, nos vamos a mover nosotros, los fotógrafos, y buscar el mejor punto de vista. Es determinar cuál es el objeto o el personaje principal de tu fotografía. Toda imagen debería tener un sujeto principal. Si no, es una imagen poco descriptiva. Así que nosotros nos vamos a encargar de que ese sujeto, eso que quiero fotografiar, se destaque del resto. Componer debe ser un hábito, debe salirte naturalmente. Es algo que de a poco, para ustedes, va a ser algo común, va a ser algo natural. No van a estar pensando en ello porque ya la cabeza del fotógrafo trabaja así. Requiere de entrenamiento, voluntad y experiencia. Así es. Muchas fotografías van a hacer que ustedes aprendan más rápido, muchas fotografías van a hacer que se equivoquen y resuelvan. Y para sacar muchas fotografías necesitamos voluntad, ¿verdad? Qué difícil es decir, bueno, ¿a qué le saco? Tengo mi cámara, tengo nueva información, tengo mi objetivo nuevo, ¿a qué le saco? Para eso es muy recomendable que ustedes siempre busquen un incentivo, algo que los motive a usar su cámara. Y eso va a necesitar bastante voluntad, ¿verdad? Y todo eso va a hacer que ustedes obtengan experiencia. Gracias a todo este conjunto de tips, ustedes van a poder aprender. Saber componer te da la capacidad para comunicar, transmitir, expresar, mostrar un mensaje a través de una fotografía. Es así. La fotografía no solamente es una linda imagen o una captura de la imagen de algo bonito, sino que también nos sirve para comunicarnos, para expresarnos. Así que en la composición, si hasta ahora lo que querían hacer es tomar fotos bonitas, van a poder usar la fotografía como herramienta, herramienta de comunicación, de expresión, ¿sí? En estos tiempos tan locos. Una herramienta... A ver, que estoy haciendo entrar a los demás. Bienvenidos a los que recién entran. Bueno, continuamos. Vamos con las reglas. Y todo esto se resume en unas reglas que nos ayudan a aprender esto de la composición. Vamos con la primera. Y acá empezamos a interactuar, ¿eh? Pueden abrir los micrófonos. Una de las primeras reglas de composición, no tienen un orden, el orden se lo di yo ahora, es llenar el encuadre. Recién hablamos del encuadre, que es esa porción de escena que yo veo a través de la cámara. Tengo que llenar el encuadre con el sujeto principal. El sujeto principal va a ser eso que yo quiero capturar, que yo quiero fotografiar. Y lo tengo que destacar del resto para que no pierda atención. Cuando no está bien definido cuál es el sujeto principal, esa imagen, ¿sí? Queda vacía. Les voy a dar un ejemplo y ustedes me comentan qué les parece. Si esto es una competencia automovilística, supongamos que el equipo me contrata y me pide, César, tenés que sacarme fotos donde se vean bien las marcas de los sponsors, porque con esa foto yo voy a poder vender más publicidad. ¿Cuál sería la foto adecuada si me piden eso? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Seguramente todo coincide, ¿verdad? Porque se ve más cerca el auto, se ven mejores las marcas, es lo ideal. Pero qué pasa si el mismo equipo me dice, también quiero imágenes donde se vea el público, cuántas personas van a ver la marca que estoy pagando, ¿no? La publicidad. ¿Cuál sería la adecuada en esa situación? Sería la izquierda. Tal cual. ¿Sí? Es algo sencillo, pero es que a veces no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo quiero que se vean las marcas del auto, ¿sí? Voy a llenar el encuadre con esas marcas y el auto. Si quiero contar cuántas personas lo ven, cómo es el terreno, a ver qué tal es este espectáculo. Bueno, la de la izquierda es la ideal. ¿Por qué? Pierde atención el auto, ¿verdad? Porque ya empezamos a ver las personas, el terreno. Entonces le quita atención, pero comunica también otra información. Así de importante, el uso del zoom, esta es la misma foto, ¿verdad? Está reencuadrada. El uso del zoom o el reencuadre posterior es una de las primeras herramientas de composición, porque gracias a eso podemos llenar el encuadre con el sujeto principal. En la foto de la derecha, ¿toda la atención se centra en el auto? No. Hay una cámara que me llama la atención ahí, profe. Perfecto. O sea, no está perfecto. Eso es un error. Porque yo llené el encuadre con el sujeto principal, pero hay algo que está quitándole atención al sujeto principal. Si no estuviera esa mano con ese celular, con ese móvil, la atención estaría centrada 100% en el auto. Por eso hay que tener muy en cuenta todo lo que hay alrededor del sujeto principal. Porque corremos riesgos de que ese celular se convierta en el sujeto principal y no es lo que queremos. Así que cada vez que llenemos el encuadre, lo que nos va a permitir también es descartar los elementos que atraen la mirada, ¿sí? Y eso hace que pierda atención el sujeto principal. ¿Alguna pregunta? Vamos, vamos, que preguntando se aprende, ¿eh? En los cursos. Sí. Para este motivo. Sí. Sí. Esa es la herramienta que tenemos hoy. Tal cual. Podemos borrarla con Photoshop si es que no tuvimos en cuenta en el momento, cambiando el punto de vista, ¿no? Para acomodarnos. Porque hay mucho riesgo meterse adelante del auto. Entonces, a ver, hago un paréntesis. Díganme si no es así. Los fotógrafos de hoy, cuando vamos a tomar una fotografía, ya estamos pensando en cómo la podemos mejorar, ¿verdad? Antes no. Pero hoy, si está una manito, bueno, después la borro con Photoshop y listo, la saco. Pero está bueno siempre hacer la, como es la toma en cámara, la foto en cámara. Así tenemos menos trabajo después para evitar. Sí, a ver, Martínez. Te pregunto. En el encuadre se aplican los cuatro puntos de enfoque. Los cuatro puntos de enfoque. Los que traen la cuadrícula. Ah, eso es una regla que ahora vamos a conocer. Pero eso depende, ¿sí? Ahora vamos a charlar. Tenemos un rato, tómanse un rato, vayan pidiendo un café, háganse un té, algo, porque tenemos un ratito para charlar. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre llenar el encuadre con el sujeto principal? Mientras les muestro algunos ejemplos. Me comentan. Llenar el encuadre, ¿no? No hay elementos que distraigan, se centra la atención en el sujeto principal. Otra herramienta importante, lo vimos en la clase pasada, es la profundidad de campo. Digo herramienta de composición. ¿Por qué? Porque la nitidez es lo que va a hacer que se destaque el sujeto principal del resto. Llenar el encuadre con el sujeto principal. Muchas veces menos es más. Llenar el encuadre. Llenar el encuadre, que no tengamos elementos que distraigan la mirada. Llenar el encuadre. Esto es una regla, ¿sí? Por eso recién me estaban comentando de otra regla. Y van a ver que en las fotografías que más les gustan van a encontrar muchas reglas de composición. Se van sumando. No es que una foto contiene una regla y listo. Siempre me detengo en esta foto a comentar lo siguiente. Las puertas, los edificios antiguos, ¿no? Siempre nos traen así un poco de nostalgia y demás. Esta puerta, si hubiera hecho la toma entera de la puerta, seguramente iba a ser una imagen atractiva por el dejo, ¿no? Por la nostalgia. Pero lo que más me llamó la atención fue los candados tan oxidados, las telas de araña, ¿no? Que lo que transmitía esa imagen es qué? A ver, ¿qué le transmite esta imagen? ¿Qué les cuenta? ¿Qué creen? ¿Estos candados recién los pusieron? De olvidar. Claro, de olvido. Del tiempo que pasó. ¿Ven como una imagen cuenta algo de eso que estamos fotografiando? Es mucho el tiempo que pasó por el óxido, por las telas de araña. O sea, eso es lo que más llamó la atención. Entonces, si hubiera sacado la puerta entera, esto pasa desapercibido. Entonces, uno tiene que llenar el encuadre con eso que nos llamó la atención. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de algo muy importante. Los puntos de vista. Y voy a salir un ratito para charlar sobre este tema. Los puntos de vista. ¿Qué son los puntos de vista? ¿Qué creen que son? La opinión de cada uno. Diferentes opiniones. En una charla puede ser. ¿Y en fotografía? Distintas formas de expresar. ¿El ángulo de toma? El ángulo de la toma. Sí, el punto de vista desde donde el fotógrafo va a hacer la foto. En este caso, se trata de eso. ¿Sí? Les hago una pregunta. Porque esto también va cambiando. Van a ver que toda regla tiene mucha importancia. Les hago una pregunta. La mayoría de las fotos que ustedes toman, ¿a qué altura del piso las toman? Si están parados, por ejemplo. Metro y 40. O metro y 20. Normal. Metro y 20. Depende de la altura del fotógrafo, ¿no? Normal. ¿Está bien? Díganla. Comenten, comenten. Yo la tomo con mi altura, pero yo sé que está mal tomada. Me dicen que hay que tomarla más abajo, como al medio, podríamos decirlo. O medio. Depende. Depende de lo que se quiera fotografiar. Por ejemplo, una persona. Una persona. Pero la mayoría. Pero la mayoría. Yo hablo de la mayoría de las fotos. ¿La toma en la altura normal? ¿La altura normal? De propia altura. ¿Qué sería? La altura de la vista, ¿no? Nos llevamos, tomamos nuestra cámara fotográfica y hacemos esto. ¿Sí? La mayoría. Bueno. ¿Qué tiene que ver los puntos de vista? Yo le hago una pregunta. En su ciudad, en los lugares comunes, sea cuando van al trabajo, sea cuando hacen un paseo por su ciudad cercana, en lo cotidiano, ¿no? Cuando van a los lugares típicos de su ciudad. ¿Se incentivan con esas imágenes que ven todos los días para hacer fotos? Repito la pregunta, cuando van, no sé, a hacer las compras, llevan su cámara, porque dicen, hoy voy a hacer las compras donde voy toda mi vida. No, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos siempre lo mismo. Nos atraen esas imágenes. A las personas nos atraen las imágenes diferentes, distintas. Por eso cuando uno vive en una ciudad donde tiene el mar enfrente, lo ve hace de toda la vida, entonces no le atrae el mar. Porque ya habrá sacado fotos, ¿sí? Ahora, pero si se va a una ciudad con montañas, con sierras, se vuelve loco, quiere sacarle fotos a todo, porque es algo poco común. Y viceversa, ¿no? El que vive en una ciudad con sierras, con montañas, va al mar y esas imágenes son las que quiero recordar. Cuando vemos imágenes de personas con atuendos típicos de otras ciudades que no son comunes, también nos atraen esas imágenes, ¿verdad? Porque es diferente, es algo que estamos, que es poco común para nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar una foto en nuestra ciudad, en, no sé, en un lugar común, para que sean imágenes atractivas? Si estamos mostrando, si estamos viendo lo mismo de siempre. Bueno, si ustedes van caminando, por ejemplo, por el centro comercial, que es muy interesante que prueben de hacer ese tipo de fotografías, fotografía callejera. Si ustedes van caminando y van con su cámara y toman a la altura de la vista las fotos, van a mostrar exactamente lo mismo que ve todo el mundo. Porque todos van caminando, ven a la misma altura, ustedes sacan fotos a la misma altura y van a mostrar exactamente lo mismo que ven todos los días y que ven todos sus vecinos, todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para que las imágenes en esos lugares sean más atractivas? Hay que cambiar los puntos de vista. Si yo le muestro a un vecino una foto de su casa o del, no sé, del parque que está a dos cuadras, pero desde otros puntos de vista, voy a lograr imágenes diferentes. Y por lo tanto van a ser más atractivas que la mayoría que saca fotos en la ciudad, o va a ser más atractiva que lo que está acostumbrado a ver las personas que van todos los días, ¿sí? Así que, una de las reglas que puedo darles para el tema del punto de vista, es que hay que salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque es muy cómodo tomar la cámara y levantar la cámara a la altura de la vista. Hoy tenemos las cámaras que se rebaten las pantallas, que justamente me permiten tomar tomas más cómodo desde abajo, ¿no? O desde arriba, mirando por la pantalla, porque si no tengo que estar yo inclinándome a la altura de la pantalla. Así que úsenla para eso, a esas pantallitas. Acá dicen, fotos de fútbol, mientras más abajo mejor la foto. Es distinta la foto, ¿sí? Mejor o peor es relativo, pero es distinta y por eso atrae más. Vamos a ver, vamos a ponerle nombre a esos puntos de vista para tenerlos en cuenta. Acá vemos un gráfico donde nos muestra la toma que viene desde arriba, ¿sí? Por ejemplo, un fotógrafo en un balcón de un edificio tomándole una foto a una persona que camina por la vereda. Bien de arriba, ese punto de vista es el punto de vista cenital, ¿sí? Después tenemos el punto de vista inclinado, de arriba hacia abajo, pero inclinado. Ese es el punto de vista picado. Luego tenemos el punto de vista normal, ¿sí? A la altura de la vista. Sigue el contrapicado, esta vez es de abajo hacia arriba, en diagonal. Podemos decir cuando nos agachamos, para tomar una foto, o cuando tomamos fotos a los edificios. ¿Sí? Después tenemos el punto de vista nadir, bien desde abajo. Este es el caso del fotógrafo en la vereda tomando una fotografía a una persona en un balcón, por ejemplo. Y por último, el punto de vista al ras. Al ras del piso, al ras de una mesa, de un mueble, de una pared. Esos son los distintos puntos de vista que el fotógrafo puede hacer, y bueno, después todos los intermedios. Pero la idea es que puedan cambiar, puedan salir del punto de vista normal para mostrar algo diferente. Es más, a partir de ahora les recomiendo que cada vez que vayan a tomar una fotografía, pónganse como meta tomar dos o tres más con distintos puntos de vista. No importa lo que sea que quieran fotografiar. Y van a empezar a ver los cambios. Acá tenemos un ejemplo del punto de vista cenital, bien desde arriba. Punto de vista nadir, bien desde abajo. El contrapicado, el contrapicado tiene unas características interesantes. Sí. Pregunte, pregunte. Yo ahora voy a parar y los dejo preguntar. Bueno, el punto de vista contrapicado tiene una característica que hace que todo parezca más grandioso. Sea un edificio, sea una persona, le da sensación de poder. Todo lo contrario al picado, que es de arriba hacia abajo. Hay que tener cuidado cuando fotografiamos personas, porque también da la sensación de inferioridad, de que es algo menor por estar ahí abajo. Y por último, el punto de vista al ras. Al ras del piso, en este caso, no sé si llegan a ver, al fondo se puede divisar. Esta es nuestra ciudad, Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina. Una ciudad serrana, rodeada de ríos, lagos. Entonces, ¿creen que esta imagen es una imagen que puede atraer muchos turistas? No, no. Fíjense, solamente con cambiar el punto de vista, cómo podemos mostrar otra cosa. Cómo podemos mostrar una imagen, tal vez, de enojo, para transmitir, digamos, lo que no nos gusta. Una imagen de denuncia. Simplemente cambiando el punto de vista, mostramos algo completamente distinto. Así que la regla es salir de la zona de confort, mostrar otro punto de vista. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? Continúo, entonces. Esta es una imagen clásica, vemos una flor en el piso. ¿Qué hacemos? La cámara a la altura de la vista. Por ahí nos agachamos a veces, pero esa es una foto. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos realmente el punto de vista? Mostramos algo muy diferente, ¿no? Punto de vista, toma el ras del piso o contrapicado, toma el ras del piso. Toma nadir, bien desde abajo. Contrapicado. Toma el ras del piso. Toma nadir. Toma nadir. Contrapicado. Los niños, por ejemplo, o todo lo que esté al ras del piso, sea una flor, sea una planta, alguien sentado, alguien recostado, prueben siempre de ponerse a la altura de la persona, ¿sí? Ponerse a la altura, no inclinar el punto de vista. Háganla desde arriba hacia abajo, pero van a ver que tiene esa sensación, en el caso de los niños, de darle una posición inferior. Entonces, ponerse a la altura, no tampoco al ras, sino que agacharse va a hacer que la imagen cambie, que mejor. Nadir, un poco más jugada. Esta imagen ya tiene un poco de acción y barridos y demás, pero es como ejemplo de qué hablamos cuando hablamos de una toma desde abajo, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los puntos de vista? ¿No? Pueden usar el chat, si no quieren abrir los micrófonos, usan el chat y listo. Bien, continuamos. Comparto. Vamos a hablar de los encuadres. Y va la misma pregunta, ¿cuál es el encuadre que utilizan en la mayoría de sus fotos? ¿Vertical, horizontal o inclinado? ¿Cuál es el encuadre que usan en la mayoría de sus fotos? Yo uso horizontal. Bien, a ver, los demás, horizontal también, por ahí, horizontal, horizontal, y sí, ¿por qué? Porque tomar la cámara y llevarla a la altura de la vista es más cómodo así que así, ¿verdad? Nos cuesta más el encuadre vertical. El encuadre horizontal es muy cómodo. Pero bueno, vamos con lo mismo, hay que salir de la zona de confort, tenemos que... utilizar los encuadres para lo que son. Claro, en el teléfono vertical, ahí nos dicen, es más cómodo, si les pregunto con el teléfono, la mayoría la sacan vertical. Pero vamos a partir de hoy a ver, a tener en cuenta, ¿por qué usar vertical y por qué usar horizontal? Van a tener en cuenta la primera regla de composición. Si yo tengo una foto grupal y quiero llenar el encuadre con las personas que forman el grupo, y el grupo es más ancho que alto, voy a tener que usar una toma horizontal. Para los paisajes también, ¿sí? Puedo usar vertical, pero la mayoría de los paisajes son imágenes horizontales, elementos a lo largo, a lo ancho, ¿sí? Tal vez tenemos un paisaje que tiene verticalidad, que tiene árboles tal vez, o algún edificio. Entonces sí vamos a usar, un segundito y dejé pasar a alguien, bienvenida. Entonces sí vamos a usar un encuadre vertical para un paisaje. El encuadre vertical, y justamente también para llenar el encuadre de personas, por ejemplo, que son más altas que anchas, también vamos a usar el encuadre vertical. O sea que los encuadres los vamos a usar dependiendo de la verticalidad u horizontalidad de los sujetos principales, ¿sí? Luego tenemos el encuadre inclinado, que se llama plano holandés, que este viene a traernos un poquito más de dinamismo a la imagen, desestructurar un poco, en una sesión, en una serie de fotos, siempre es una imagen que se destaca. Y nos permite también jugar con las líneas en la imagen, a mí me gusta mucho sobre todo jugar con eso. Otra cosa a tener en cuenta con respecto al encuadre horizontal y el vertical es lo que transmite. Todo el encuadre, todo lo que sea horizontal, por lo tanto el encuadre también, nos transmite sensación de tranquilidad, de paz, ¿sí? De armonía. Y el encuadre vertical todo lo contrario, tensión, ¿sí? Bien. Los distintos tipos de encuadre los voy a utilizar justamente para poder llenar bien el encuadre con el sujeto principal. Acá tenemos otra regla que es el marco natural, ahora lo vamos a ver. Pero el sujeto principal no solamente es la modelo, sino también esta estructura que tiene detrás. El cuerpo de ser humano, por ser más alto que ancho. Si yo hubiera hecho la toma en horizontal, tendría un montón de plantas, de árboles, que tal vez no suman, porque, ojo, si suman para la composición, sí lo puede usar. No es una regla, recuerden que las reglas están hechas para romperse, por eso después es más extenso el estudio de la composición, pero estas son reglas básicas. En los paisajes, si hay un elemento en particular que quiero que entre y es ancho, voy a usar el encuadre horizontal. Podría haber hecho esta foto en vertical, sí, pero hay que ver qué había debajo y qué había arriba, si distraía o no, por ahí los árboles estaban secos, entonces no tenía nada de atractivo. Llenar el encuadre con, en este caso, el salto de agua era lo más atractivo, así que el encuadre fue horizontal. Fotos grupales, muchas personas, sí, que están distribuidas a lo ancho, van a necesitar un encuadre horizontal. Si lo hacía vertical, seguramente lo podía hacer, pero arriba los árboles no me decían nada y todo el espacio debajo tampoco. Yo quiero que en una foto grupal se vean los rostros, entonces el adecuado es el horizontal. El inclinado, que justamente te descompagina un poquito todos los tecnicismos, sirve para dos cosas, jugar con las líneas, hacerlo un poquito más dinámico, y también, en muchos casos, no podemos acercarnos, alejarnos para lograr la composición que queremos, para que entren bien los elementos dentro del encuadre. Entonces, ahí podemos inclinar también un poco la cámara. Jugar con las líneas dominantes, ya vamos a hablar de eso, pero cuando la imagen tiene muchas líneas, y tal vez quiero jugar con inclinarlas y hacer que crucen los vértices del encuadre, ¿sí? Lo mismo, tenemos líneas, formas, ahí podemos jugar con el inclinado. Bien, ¿alguna pregunta? Con el tema de los encuadres. Profe, el cuadro holandés. Sí. El cuadro holandés siempre es un poco, como decía yo, criticado. Porque rompe reglas. Hay gente que ni siquiera conoce, y después conoce el cuadro holandés, y dice, no, yo quise hacer esta toma. Pero el cuadro holandés es la toma de la cámara, o sea, es con intención. Sí, totalmente. A ver, eso hay que ser, yo digo siempre, eso hay que ser sincero. Si uno le sale una foto fuera de foco, no, yo quería sacarla fuera de foco, no. No lo vas a saber nunca, dependiendo de lo que el fotógrafo quería comunicar en ese momento, si realmente tenía los conocimientos de decir, esto que ustedes están aprendiendo hoy, que a partir de hoy los van a tener que aplicar porque ya los conocen, no pueden no aplicarlos. Pero la intención del fotógrafo, bueno, a ver, somos todos personas, nos equivocamos, y bueno, el fotógrafo es un bicho de mucho ego también, ¿no? Entonces, eso de que yo la quise sacar así, y esto es lo que, bueno, vale. Pero el resultado está en el atractivo o en lo agradable que sea la imagen. Pasa un poco por ahí. Porque técnicamente, yo ahora les estoy mostrando las cuestiones técnicas de la composición de estas reglas para que las tengan en cuenta bien. Después, si no la usaron porque se les pasó, es otro tema. Pero van a encontrar ahora un montón de incentivos para hacer fotos. Un montón. No solamente ese viaje en particular para hacer fotos o ese lugar, sino que van a encontrar en lo cotidiano, en todo momento, la posibilidad de hacer buenas fotos con todos estos tips que vamos a ver hoy. Bueno, volviendo al tema, yo lo uso más el encuadre inclinado cuando tengo líneas dominantes, líneas que llaman la atención y encima están inclinadas, ¿sí? Entonces ahí trato yo de jugar con, ahora les explico bien en otras fotos, cómo uno juega con el encuadre inclinado, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bienvenidos a los que se agregaron recién. ¿No? Continuamos. Que vienen, faltan un montón. Bien. Hablando de líneas, hablando de líneas, vamos a hablar de la línea del horizonte. La regla de la línea del horizonte, esta es muy conocida. ¿Qué pasa con la línea del horizonte? Acá podemos verla bien marcada, ¿no? Justamente eso, la línea del horizonte tiene mucho peso visual. Así se denomina a un objeto que atrae mucho la mirada. Y la línea, como toda línea en una escena, llama mucho la atención. Entonces, la regla de la línea del horizonte dice que esa línea tiene que estar paralela a las líneas horizontales del encuadre. Acá podemos identificar la línea del horizonte y vemos que está inclinada, ¿verdad? Acá ya no vale, podemos decir que está inclinado, podemos decir que tenemos un plano holandés. Si yo les digo, no, yo quise sacarla así. No, es un error. Vieron que molesta. Parece que se van a caer la pareja para un lado. ¿Les gusta más así? Sí, ¿verdad? Da una sensación de orden. Queda más prolija. La línea del horizonte tiene que estar paralela a las líneas horizontales. Porque es la línea dominante. Si yo tengo en una fotografía un poste de luz, una línea vertical, que es la que más llama la atención, y tengo que hacer que sea paralela a la línea vertical del encuadre. Esa es la regla principal. Pero también, la regla de la línea del horizonte nos dice que si el horizonte, que acá lo tenemos por acá abajo, no tiene que estar en el medio. ¿Sí? Tiene que estar o debajo o arriba del centro de la imagen. ¿Esto por qué es? Si yo bajo la línea del horizonte, como en este caso, le voy a dar más importancia a lo que está arriba. Las montañas, el árbol, la copa del árbol. ¿Sí? Si yo subo la línea del horizonte, le quito importancia a lo que está arriba, pero le voy a dar más importancia a lo que está abajo. Esto va a hacer que la imagen sea un poquito más descriptiva. Acá tenemos la línea del horizonte bien arriba. dándole toda la importancia a lo que está abajo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Comenten, comenten, que ahí seguimos con la siguiente regla. Continuamos entonces. Entonces, la regla de los tres tercios, seguramente éstas sí la sintieron nombrar, ¿verdad? Bueno, la regla de los tres tercios dice lo siguiente. Tenemos que dividir la imagen con dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Tenemos que dividir la imagen con esas líneas, no vale rayar la pantalla de la cámara, no, es imaginario, ¿no? ¿Y qué nos interesa de estas líneas verticales y horizontales? Nos interesan ahí donde se unen. Ahí donde se unen las líneas, crean lo que se denomina el punto de interés. El punto de enfoque, me decían hace un ratito, pero eso es otra cosa. El punto de interés es donde el ojo del ser humano presta más atención en una imagen de estas características. Esto también se aplica en los que diseñan vidrieras en los comercios, para ubicar los elementos que quieren destacar, los productos que quieren destacar, en esa vidriera. La regla de los tercios la utilizamos para guiarnos dónde vamos a ubicar el sujeto principal. Seguramente habrán estado en esa situación, dónde ubico esa flor, esa casa, ese árbol, la dejo al medio, la dejo a un costado. Bueno, la regla de los tercios nos dice que el sujeto principal debe de estar detrás de uno de esos puntos, o detrás de dos de esos puntos de interés. También nos guían estas líneas para ubicar la línea del horizonte según qué zona de la escena queremos destacar más. Ubicamos el sujeto principal detrás de esos puntos de interés. Detrás de uno de los puntos de interés. Notan, dividimos la escena con dos verticales y dos horizontales. Donde se unen, ahí debería dejar yo el sujeto principal porque es donde más va a llamar la atención. Detrás de dos puntos. ¿Quién está de Uruguay ahí? Yo anduve por Uruguay. Un paisaje donde tenemos un elemento que se destaca, en este caso la casa. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo ubicamos? Detrás de uno de los puntos de interés. Hay otra regla que es la que van a elegir en el caso de que quieran dejarlo en el medio. Pero ya lo vamos a ver. Punto de interés. El sujeto principal detrás de uno de los puntos de interés. Dividimos con dos líneas verticales y dos horizontales, y ahí nos da el punto de interés. Detrás de dos de los puntos de interés. Detrás de dos. ¿Sí? Por lo tanto, la imagen tiene que estar centrada, ¿no? Siguiendo las reglas de los tercios, nos guía para ubicar nuestro sujeto principal. Bien. A ver, comenten, que esta es interesante. ¿Qué les parece? Regla de los tercios. La han utilizado. Vieron que la cámara trae unas marquitas detrás del visor. O sea, cuando miramos a través del visor, algunas traen arriba dos puntitos, dos rayitas, y en los costados como para guiarse. Algunos teléfonos móviles con sus cámaras también traen la opción para que nos marque la regla de los tercios. Es una imagen que seguramente han visto. Bien. ¿Alguna pregunta? Diga nomás. Te pregunto. Sí. O sea, que esa ley de la de los tercios, de eso, también nos sirve como para crear las imágenes, o sea, como hacer publicidad con aquello. Claro. O sea, como... Exacto. Hago un paréntesis en la clase. La composición de la imagen se aplica en la fotografía, en la pintura, en el dibujo, en cualquier imagen. Es composición de la imagen, no solamente composición fotográfica. Se aplica en la arquitectura. Se aplica en el diseño de interiores. Ustedes, después de esta clase, van a llegar a su habitación, al living de su casa, y cuando lo vean desordenado, que no les gusta, ¿qué pasó acá? Van a saber por qué. ¿Sí? Se van a convertir en personas más detallistas. Si ustedes en sus casas, si les gustan las... Sí. Perdón por interponir, pero... ¿Qué pasa si yo lo enfoco, más o menos, que no están los puntos de interés, sino en medio de esos puntos? ¿Pierde, ahora sí, el punto de interés o algo así, por casualidad? Claro. La regla nos dice, esto está estudiado, que si está detrás de los puntos, va a llamar más la atención al ojo del ser humano. ¿Sí? Si ya está corrido, lo van a ir comprobando. Yo ahí mostré un par de fotos que no estaba exactamente detrás del punto de interés, entonces ahí ya es un punto exacto. Si se corre un poquito, ya no es lo mismo. Bueno, les decía también, por ejemplo, si ustedes en sus casas les gustan las plantas, ¿no? Les gusta decorar sus jardines, y no sé si han tenido la experiencia de ir y llenar de plantas el fondo de su casa, porque lo quieren ordenar, y no les queda como en las revistas, esas que ven con los parques todos bonitos. ¿Por qué? Porque también quien parquiza, quien diseña, conoce conceptos de composición. Hernán, no te estamos escuchando, si estás hablando, tenés el micrófono apagado. Ah, te voy a hacer señas, digo yo. ¿A quién le estará gritando? Bueno, ¿sí? ¿Está claro entonces? Regla de los tercios. Esta es la más utilizada para guiarse dónde ubicar el sujeto principal, si no lo voy a dejar en el centro, ¿sí? Continuemos. Bien. Líneas diagonales, líneas diagonales y puntos de fuga. ¿De qué estamos hablando? Sepan esto, que si en sus fotos hay líneas, seguramente van a lograr imágenes atractivas. Las líneas en una imagen son elementos que tienen mucho peso visual, atraen mucho al ojo del ser humano. Y si estas líneas son diagonales en la escena, van a ver cómo hacen que el espectador pasee por esa línea, recorra esa línea con la mirada. Entonces las líneas nos sirven para guiar la mirada del observador, por ejemplo, para que vaya a ver algo en particular. Y cuando hay muchas líneas diagonales, como en este caso, y se unen en un punto, se crea lo que se denomina el punto de fuga. Este punto sí tiene mucho peso visual. Si nosotros colocamos ahí una modelo o un elemento, es imposible de no ir al centro de la escena. Ahí es donde se unen las líneas para verlo. El punto de fuga nos sirve a los fotógrafos para guiar la mirada del observador. Un punto de fuga con elementos que se repiten, líneas. Si ponemos un elemento al centro, hace una imagen muy llamativa. La mirada se centra en el sujeto que está justo donde se unen las líneas diagonales. Y si no tenemos nada, solamente fotografiar el punto de fuga hace una imagen atractiva. Esas líneas dominantes, en diagonal, que se unen en un punto, llaman mucho la atención, ¿verdad? No hay manera de no ir a mirar allá al centro. Líneas que se unen en un punto, crean el punto de fuga. Puede ser muy llamativa la luz, el color, pero no hay manera de no ir a mirar allá al final donde se unen. Eso le sirve como herramienta al fotógrafo para ubicar elementos ahí intermedios o al final, para que llamen más la atención. Puntos de fuga, las líneas, ¿sí? Direccionan y destacan más el sujeto principal. Lo mismo con las líneas de la ruta. Fíjense, esta imagen, ¿les gusta más o menos que la anterior? Las dos. Les gusta las dos, bueno. Pero ¿cuál les gusta más? La primera, esta o la anterior. La primera de nuevo un rato, porfa. Ahí está. Esta me gusta más. ¿Por qué? Los otros me distraen mucho los árboles, en cambio acá no. Exactamente. Tienen mucho espacio libre. Exactamente. Ahora, si no estuvieran los carteles, si los árboles fueran del mismo color, ahí ya sería diferente, ¿verdad? Esto es muy importante para empezar a comprender por qué una imagen me gusta más que la otra, cómo destaco más un sujeto principal, y en este tipo de fotos evitar estos elementos, ¿sí? Pero bueno, era el ejemplo del punto de fuga que crea la ruta. Líneas, líneas, líneas. Mientras tengamos líneas en la escena, vamos a tener imágenes atractivas. Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Queda claro esta fase? Bueno. Vamos a ver más líneas. Pero unas líneas raras. Unas líneas que no se ven. ¿Cómo son líneas que no se ven en una imagen? Ahí están viendo, ¿no? Sí. Bien. Vamos a hablar de una línea muy importante, que tiene mucho peso visual, pero no la vemos. Y esa es la línea de la mirada. Cuando una persona en una escena está mirando un objeto o mira hacia un punto en particular, se crea una línea entre la mirada de la persona y el sujeto que está observando, que es muy atractiva. La línea de la mirada es una línea que no vemos gráficamente en la escena, pero que tiene mucho, mucho peso visual, atrae mucho la mirada. Y la regla de la línea de la mirada dice que si las personas, en este caso, esta pareja está mirando hacia un lado, hay que dejarle el espacio a la línea de la mirada. ¿Sí? Si hacemos que una modelo, que una pareja, una persona mire hacia un lado, es bueno dejarle el espacio para que se destaque aún más. Y fíjense cómo se suma la regla de los tercios. Sí, dejamos a la pareja detrás de los puntos de interés, pero acá es genial porque yo decido de qué lado dejo el espacio, ¿no? Si tengo que dejar un espacio, lo dejo hacia donde mira. Y si el elemento que están observando está dentro de la escena, mejor aún, porque ahí se cierra la línea de la mirada. Y si hay una regla que no les conté, que es que si tenemos líneas diagonales, es bueno que las líneas diagonales crucen los vértices de la escena. De esa manera va a tener una sensación de orden. Y en este caso, fíjense cómo la línea de la mirada cruza los vértices. Línea de la mirada. En esta imagen tenemos muchos elementos que pueden llamar la atención, los colores, ¿sí? Pero la línea entre la mirada y el sujeto que está observando tiene mucho peso visual. Acá no le estoy dejando el espacio. La idea de esa regla sería esta imagen, ¿no? Uno le deja el espacio hacia donde mira y no detrás. Acá tenemos el centro de atención, es la línea de la mirada. También le dejamos el espacio hacia donde mira, para que tenga más importancia la línea de la mirada. Esta imagen me gusta mostrarla porque podemos decir que lo único que nos llama la atención es el rostro, ¿verdad? Los ojos. Pero no hay manera de no mirar la zona vacía. Uno dice, ¿por qué miro? Después vuelvo al rostro, pero miro. Me lleva la mirada hacia la derecha. Porque está presente ahí la línea de la mirada. En esta imagen también, la persona observa, en este caso la novia, el ramo. Y podemos ver la lámpara esa que llama la atención ahí, pero vuelvo al centro. La tensión de la escena, toda la tensión, está entre la mirada y el ramo, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro esto? Es importante porque la línea de la mirada es una regla que los va a guiar muchísimo. Fíjense como todas estas reglas, no hay manera que no los guíen. Cuando ustedes tengan una escena, enfrente, algún sujeto, algo, quieren fotografiar, juntando, recordando todas estas reglas, solita se arma la foto. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Continúo, entonces. Vamos con la otra línea que no está. La otra línea que no está. Esperen que se está agregando gente. Bienvenidos. Bueno, la línea de movimiento. Esta imagen tal vez puede gustarles, porque está congelada el movimiento, porque hay simetría, ya vamos a hablar de eso. Pero no nos dice mucho, ¿no? ¿Qué pasa con esta imagen? La línea de movimiento dice, la regla de línea de movimiento, que si un elemento se mueve, yo puedo elegir dejar el espacio desde donde viene, justamente para tener esa información. En la imagen anterior no tenía esa información. Está congelado en el lugar, en el aire. En cambio, en esta imagen, dejando la línea de movimiento detrás, puede darme la información de donde viene. Profe, ¿no se ve la imagen? No, estamos viendo. Uy, perdón. No la compartí. Vamos de vuelta. Gracias. Vuelvo a repetir, entonces, ahora sí, ¿no? Bien. La imagen que estamos viendo, que es simétrica, que es atractiva por congelar el movimiento, pero no tenemos información. Si nosotros dejamos el espacio atrás, podemos dejar a la vista la imagen del movimiento, perdón, la línea del movimiento, dándole la información de que viene de algún lado. Y si la dejo adelante, le doy la información de que va hacia algún lado. Entonces, la línea de movimiento también es una regla que voy a tener que decidir dónde la voy a ubicar. Pero vale también tener una imagen de este tipo, simétrica. Así que ustedes van a elegir. Y lo genial es que puedan, mientras vamos aprendiendo al principio, sacar varias tomas diferentes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. En la línea, en la, en la, en la fotografía del movimiento de la bicicleta, mostró tres. Sí. Esa y la de al medio. Sí. Y la última imagen, a mí, a mí, parece, me da la impresión que va a chocar, o sea, va a salir del, 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 del encuadre. Claro. ¿Esta o esta? Perdón. ¿Esta? No, la otra. Esta, claro. Esa. Claro. Bueno, eso es lo genial, que pueden identificar que realmente los distintos encuadres y las distintas ubicaciones de los sujetos principales dentro del encuadre van a transmitir distintas ideas. Eso es lo importante que están confirmando. Que realmente tiene importancia dónde voy a ubicar un sujeto o el otro. Estas reglas los van a ayudar a guiarse, depende la situación, depende lo que quieran mostrar de esa imagen, dónde se tiene que ubicar. Es muy cierto eso. La regla de la mirada pasa lo mismo. Como si yo dejo una persona que mira hacia la izquierda, pegada a la izquierda, parece que se va. Cuando se diseña una revista, cuando se diseña un fotolibro, las imágenes justamente que están de esta forma, yo no las puedo poner del lado de la página al borde, porque parece que se va de la página. Si son varias fotos, todos los que miren o vayan hacia algún lado tienen que ir hacia el centro de la página, así la atención se centra en la página. Son también cuestiones de diseño. El diseñador gráfico también sabe de composición de la imagen. Bien. Ritmo. El ritmo, se denomina ritmo en la fotografía a la repetición de elementos. ¿Cuál es el sujeto principal en esta imagen? El ritmo. Fotografiar los elementos que se repiten tiene mucho atractivo. O sea, logramos una imagen muy atractiva. ¿De qué me sirve este conocimiento? Tal vez para hacer los fondos, elegir las locaciones donde voy a hacer las fotos, ya que el ritmo es muy atractivo. Bienvenidos. Ritmo. La repetición de los elementos crea ritmo y el ritmo es muy atractivo para el ojo del ser humano. En esta imagen pueden ver un montón de reglas de composición. Pueden ver las líneas dominantes como están paralelas a las líneas en cuadre, pueden ver el ritmo, pueden ver punto de fuga, ¿sí? Pueden ver cómo esta línea dominante diagonal cruza los vértices y de repente puede llegar a destacar esas dos personitas ahí chiquititas que están allá que de casualidad pasaron, pero fíjense cómo se lee la imagen de esta manera, ustedes ya tienen que empezar a leer las imágenes de esta manera, a descubrir qué reglas de composición contienen. Ritmo. Simplemente formas que se repiten crean ritmo. La regla del ritmo dice que el ritmo es atractivo, pero si el ritmo es interrumpido, tiene mucho más atractivo. Ritmo, la repetición de los elementos, fíjense en esta imagen, crean líneas, líneas diagonales que se unen, crean punto de fuga, hay simetría, ya lo vamos a ver, pero hay ritmo. Ritmo, ¿sí? Líneas dominantes, tiene ritmo y el ritmo está interrumpido. Acá directamente se le saca una foto a esta regla, el ritmo interrumpido. Bien, ¿alguna pregunta? Ya falta menos, falta menos, ya terminamos. Bueno, simetría. Simetría, si les pregunto qué es una imagen simétrica, me van a decir es una imagen en espejo, una imagen que se ve igual de los dos lados, y sí, pasa un poco por ahí, pero para que quede claro en fotografía podemos hablar de una composición simétrica cuando en una fotografía ninguno de los lados pesa más que el otro, o sea, ninguno de los lados llama más la atención que el otro, ahí tenemos una composición simétrica. y doy este ejemplo con esta imagen donde, ¿cómo yo evalúo si es simétrico o no? ¿Cómo yo evalúo si un lado no me llama más que el otro? Sencillo, lo observo. A veces hay que observar como desenfocando la imagen para solamente distinguir formas y texturas. Si vemos esta imagen podemos decir que es una imagen simétrica, ¿me llama la atención un solo lado o voy a lo otro y vuelvo y voy y vuelvo? Esta imagen tiene conceptos de composición, de volumen, de tamaño, pero también de saturación y de textura. Son dos características de los elementos que hacen que la mirada del observador vaya hacia un lado y hacia el otro. Una imagen balanceada, pero bueno, ahí podemos decir que es simétrica. Simetría y minimalismo, ¿no? La imagen minimalista es cuando hay poquitos elementos. Acá es un buen ejemplo para decir, bueno, esta es una imagen simétrica, es la foto que quería sacar, pero tal vez podría haber hecho una imagen donde el sujeto principal esté detrás de uno de los puntos de interés. O de este punto, o de este punto, o de este punto. ¿Qué otra regla me puede ayudar a decidir detrás de qué punto de interés dejo a este sujeto principal? La regla de la línea. Sí. La regla de la línea de la mirada, ¿sí? Si el pajarito mira hacia la izquierda, lo dejo ahí, le dejo el espacio a la línea de la mirada. Detrás de un de los puntos, detrás de otro, detrás de los dos. Bien, pregunta ahí, iba, comente, comente. ¿No? Bueno, continúo. Simetría, ¿sí? Ubicamos, esto lo vamos a poder lograr teniendo en cuenta la regla del horizonte, teniendo en cuenta los puntos de vista, tal vez si estaba parado, no lograba ver la imagen en el reflejo. Vieron esos días de lluvia, cuando para de llover, que uno dice, no, ¿qué voy a sacar fotos? No, salgan a buscar reflejos en los charcos, en la vereda, en la calle, ¿sí? Y acá tal vez el horizonte está al medio, pero porque no quiero justamente distinguir nada arriba y nada abajo, sino que quiero una imagen simétrica. La simetría es muy atractiva. Es la simetría lo contrario a la regla de los tercios, ¿sí? Ahí es donde yo voy a ubicar el sujeto en el centro para que sea más llamativa la imagen. En esta imagen la simetría se logra con la iluminación. Tenemos la misma iluminación de los dos lados, entonces no tenemos sombras de un lado ni del otro, logrando una simetría total. Regla de los tercios en este caso, ahí no sé, porque no está mirando hacia allá, ¿ven? Que no es lo mismo si estuviera mirando hacia la izquierda, sí, genial, le dejo el espacio a la línea de la mirada. Simetría. Con el punto de vista, el encuadre, el logro, una imagen donde no llame la atención ninguno de los lados más que el otro. Bien. ¿Alguna pregunta de simetría? ¿No? Bueno, pasamos a la regla entonces de los marcos naturales. ¿A qué se refiere con los marcos naturales? Un marco, enmarcar, ¿sí? Un marco como el marco de un cuadro. Naturales porque están ahí, están ahí, los aprovecho, los busco, observo la escena a ver si encuentro un marco natural. A veces veo el marco natural, me lo imagino y como en este caso, bueno, trato de que tengamos algo en el medio. De esa manera el marco natural va a destacar el sujeto principal que está enmarcado. Marcos naturales porque están ahí. marcos naturales. Marcos naturales. Están ahí, ¿ven? Me aprovecha. Marcos naturales. Estos elementos van a destacar, van a servir para destacar el sujeto principal. Los elementos que estén ahí, que no sean un marco, pero de alguna manera ubicándolos, muchas veces lo hacemos nosotros con pedacitos de rama, con pedacitos de cosas que se desenfoquen porque están más cerca del objetivo y de alguna manera van a enmarcar el sujeto principal. Marcos naturales. Una ventana, uno dice voy a sacar un paisaje y está el marco de la ventana y mete la cámara para que no salga el marco de la ventana, pero si nos retiramos un poquito podemos hacer que ese marco nos sirva justamente para destacar más el sujeto principal. Me detengo en esta imagen y a ver si han estado prestando atención, quiero que me cuenten qué reglas pueden encontrar en esa imagen. Simetría. Simetría, sí. ¿Alguna más? Tiene mucha. ¿Les gusta esta foto? Punto fuga. Sí. Si les gusta tienen que descifrar, así tienen que hacer con todas. Descifrar por qué. La del horizonte. Sí, ritmo, el punto de fuga, la del horizonte, la de marcos naturales, obviamente. Sí, simetría. Miren la cantidad de reglas que contiene y bueno, ahí justificamos por qué es el atractivo, ¿no? ¿Rellenar el encuadre? Más o menos, porque la modelo es el sujeto principal, pero bueno, en este caso es una, ahí rompemos esa regla, porque llenar el encuadre sería algo así, pero también me gusta porque tengo la línea dominante, tengo el ritmo, tengo simetría, ¿sí? Bien. Ya terminamos, ya terminamos. Texturas. Siempre y cuando tengamos texturas en nuestra fotografía vamos a tener una imagen atractiva. La textura atrae mucho la mirada. Esto es una textura. Fotografiar la textura va a hacer que tengamos una imagen atractiva. Textura. 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 Eso es textura. Acá tenemos varias texturas, pero voy a aprovechar para comentarles algo. De esta imagen les atrae la textura, seguramente un poquito la mirada, puede serlo atractivo, pero hay algo que se destaca más. ¿Qué es? Las huellas. Las huellas, las pisadas. ¿Por qué? Porque una imagen reconocible atrae mucho la mirada del espectador. Entonces hay que tener cuidado porque si era un ejemplo de las texturas, en realidad va a llamar mucho más la atención las pisadas. ¿Sí? Porque es una imagen reconocible. La imagen reconocible es muy atractiva para el ojo del espectador, obviamente depende de su experiencia visual. Si es algo que no conozco, no me atrae porque no lo conozco. O sea, no lo identifico. Recién hablábamos de que lo desconocido es muy atractivo. Pero bueno, eso me da pie a mostrarles esta foto y preguntarles ¿qué zona de esta imagen les atrae más la atención? ¿Qué zona de esta imagen les atrae más la mirada? ¿Es una imagen balanceada? ¿Me quedo mirando solamente algo? ¿O puedo decir que voy y vengo hacia los lados? Comenten, comenten. La leona les atrae toda la atención porque es una imagen reconocible, ¿no? Recién dijimos que las imágenes reconocibles nos atraen la mirada. Obviamente la leona tiene forma de leona y debería ser la que atrae toda la atención, ¿verdad? Pero el color de la foto, el color de la textura de atrás también me llama mucho la atención. Bien, pero no el color sino la textura en sí es lo llamativo. ¿Sí? Por eso esta imagen me gusta mostrarla de cómo uno mira a la leona así, pero después la mirada sube de vuelta. La textura es muy atractiva, es muy llamativa. Bien. Bueno, hemos conocido, bueno, esta imagen en realidad era para comentarles que no todo queda acá, que la composición de la imagen, ¿sí? Es una pequeña parte para trabajar con nuestras fotos, después viene la parte de la percepción de la imagen, ¿sí? Y de cómo podemos interactuar con estas imágenes y cómo darle más atención y cómo dependiendo la experiencia visual del observador se ve una imagen o se ve otra, ¿verdad? ¿Qué pueden ver en esta imagen? Seguramente ya la conocen. Gente, veo yo. Personas, ¿verdad? También como una parte del cuerpo humano, también puedo visualizo igual. Bien, se pueden ver dos cosas. Bueno, es dependiendo de la experiencia visual. Podemos decir que a un niño de seis años va a haber unas personas, ¿verdad? Pero eso tiene mucho que ver con la percepción, pero es para otro, es otro capítulo. Bueno, yo les voy a pasar, les voy a regalar un apunte, lo voy a pasar al grupo de WhatsApp, si es que están todos ahí, que es el apunte de esta clase para que recuerden, y este recordatorio también ayuda a memoria de lo que vieron hoy, porque igual, claro, no es fácil acordarse después, ¿no? Bien, hemos culminado, no son todas, deben quedar unas cuatro o cinco reglas más, pero cuéntenme qué les pareció. Hay reglas que no conocían, ¿sí? Ya pueden abrir los micrófonos, excelente, muy bien, la información súper clara. Todo esto que aprendieron hoy, porque tienen que haber aprendido, lo pueden aplicar con cualquier dispositivo, no hay excusa de no tener la cámara a mano, ustedes están con un celular, me imagino que todos tienen uno, y esto lo pueden practicar tranquilamente con un celular, porque no nos interesa tanto la exposición correcta, sino cómo componemos la imagen con los elementos, practiquen mucho. en los detalles, en las pequeñas cosas, van a encontrar más facilidad cuando hay pocos elementos que cuando hay muchos elementos, ¿sí? Y tengan en cuenta lo siguiente, no sé si habrá, todos serán católicos, pero seguramente saben que en la religión católica existen diez mandamientos, ¿verdad? Los niños, antes de conocerlos, son inocentes. Cuando conocen los diez mandamientos y no cumplen una de esas reglas, ¿qué pasa? Están pecando. Ustedes acaban de conocer una serie de reglas de composición. Antes, si no las conocían, bueno, no había problema, porque no las conocían, ahora ya las conocen. Entonces, ¿qué pasa si no aplicamos en nuestras fotos las reglas de composición? Claro, pues yo pienso que si no aplicamos el aprendizaje que hemos tenido esta noche, sencillamente iremos a ser mediocres y la idea con este curso, con esta espectacular clase que nos estás dando es ser cada día mejores, llegar a la excelencia y de antemano muchas gracias porque es excelente la forma como haces llegar a a nuestra mente del conocimiento. Genial, para eso estamos. Sí, recuerden los que se agregaron al final que estamos promocionando un curso, si están en el grupo de WhatsApp, ahí tranquilamente pueden, está mi contacto, dejan un mensajito, yo me comunico, les doy más información, si es hoy, si es mañana, no importa, ahora estamos armando un grupo para comenzar un nuevo curso. Las clases se ven de esta manera, obviamente que son privadas, ¿sí? son cupos mínimos, cinco o seis personas, así que bueno, está ahí ya la puerta abierta para los que quieran participar, ya hay varios que me han comentado que sí, así que tal vez la semana que viene estemos comenzando, pero el mes que viene seguramente abrimos otro. Y a partir de ahora voy a incorporar, ya que terminaba con algunas actividades mías, voy a tener más tiempo, que todas las semanas, no una clase, porque esto realmente es una clase del curso, sino que voy a hacer unas charlas temáticas, ¿sí? Ahí me van a, me voy a estar probando con ustedes porque van a elegir, yo doy una serie de temas y ustedes van a elegir qué. Les cuento, que para que me expriman en el grupo y demás, más allá de fotografía, la fotografía de eventos sociales es el fuerte mío, también soy técnico, o sea que me dedico al servicio técnico de equipos, así que ahí les puedo dar mucha información, también hago videos, no he armado todavía cursos de videos porque es más complejo, es más complejo verlo virtual, ¿sí? Pero bueno, ya seguramente algo vamos a hacer. Pero ahí en el grupo de WhatsApp vamos a interactuar mucho, ya que ahora permiten más integrantes, voy a interactuar mucho con ese grupo de WhatsApp, ya que es una herramienta de comunicación genial. Así que están invitados a invitar a más personas, tanto para el grupo de WhatsApp como al de Facebook, trato de usar todas las herramientas posibles para que conozcan el curso como una edita a las clases, así, si están interesados pueden participar. Así que bueno, nada, unos minutos más si quieren alguna pregunta. Voy dejando de grabar. Profe, ¿el horario de las clases? Normalmente trato de que sean por la tarde. Sí. 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 Gracias por ver el video